En contacto ahora con nuestro compañero Alejandro Carreño, él se encuentra con el representante del Comando Intergremial de Transportistas, José Luis Trocel. Alejandro, el contacto es contigo. Sí, efectivamente el contacto lo establecemos desde Plaza Venezuela para llevarles información del sector transporte. Me encuentro con José Luis Trocel, quien es el representante del Comando Intergremial de Transportistas, para que nos ofrezca detalles con respecto al estatus actual de este sector y si se esperan aumentos en el pasaje para los próximos días. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Efectivamente, en este momento, como todos conocemos, el sector transporte está paralizado en más de un 90%. Los usuarios no tienen cómo movilizarse. Nosotros de antemano pedimos disculpas a los usuarios, no queríamos que esto llegara, pero creo que no se escucharon las propuestas y los alertas que hicimos años anteriores sobre esta situación. Efectivamente, los pocos carros que están trabajando son producto de los ajustes que hemos hecho en meses anteriores y que efectivamente sí, creo que más adelante vamos a seguir haciendo ajustes en función de que estamos lamentablemente en una situación de hiperinflación, igual que todos los sectores, que el sector alimento, que el sector cárnico, que el sector de servicios médicos y todo, están haciendo aumento. Nosotros no somos también padres de familia. Nuestro sustento único es la unidad de transporte público y por lo tanto, al no tener una respuesta clara, precisa y concisa y efectiva del gobierno nacional, la única situación que nos queda es ajustar las tarifas en la medida de lo posible, entendiendo que al venezolano eso le pega mucho. Llamaremos, como siempre lo hemos hecho, le pasaremos comunicación al Ministerio de Transporte para que de alguna manera nos sentamos a discutir, como lo hemos hecho en otras veces, y poder lograr un ajuste en la tarifa en los próximos meses, que en este momento, digamos, no se ha determinado ni cuánto ni cuándo se va a hacer. Sí, fueron declaraciones del representante del Comité Intergremial de Transportistas, José Luis Trocel, quien indica que la operatividad del transporte se encuentra trabajando a un 10%. También se espera incremento en el precio del pasaje para los próximos días. Nosotros la información que podemos aportar hasta el momento y con ella retornamos el contacto.